A tu puta cuando quiero me la fuck yo Un sua japonés traído desde Tokio Un uchiha mi poder sale del odio Fui yo una puta y luego le pego a su novio A tu puta cuando quiero me la fuck yo Un sua japonés traído desde Tokio Un uchiha mi poder sale del odio Fui yo una puta y luego le pego a su novio Esa mujer me tiene loco, loco, loco Esa weed me tiene loco, loco, loco Esa hoe me tiene loco, loco, loco Esa bitch me tiene loco, loco, loco Tú quieres ser de mi gang pero eres tonto Con esa pinta que tú tienes aunque tú quieres jamás pasa para con nosotros Aquí estamos todos locos Se apaga el güero y prende el foco Porque por más de que tú quieras intentarlo sabes que no te saldrá como nosotros Loco, la puta y luego te saldrá como nosotros No te saldrá como nosotros